El Palacio de los Velada está ubicado en un impresionante palacio del siglo XB Chica y ofrece habitaciones de lujo con muebles elegantes y aire acondicionado. El luminoso patio central está rodeado de una hermosa galería de arcos. El establecimiento dispone de conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones, zona de conexión a internet y cafetería con televisión vía satélite. El restaurante El Tostado cuenta con unas impresionantes lámparas de araña y sirve comida típica de la región. El Palacio de los Velada también alberga un bar de estilo inglés. El hotel se encuentra en Ávila, en frente de la catedral y a 500 metros del Convento Museo de Santa Teresa. La estación de tren está situada a un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com